¿Puede escribir el propósito de su vida en este momento? ¿Lo tiene claro? ¿Por qué está usted en esta tierra, en este año, en este país hermoso que se llama Guatemala? El país de la eterna primavera, el país donde se hablan las verdades eternas de Dios. ¿Usted sabe cuál es el propósito o el llamado divino que usted tiene? ¿Lo puede escribir? Le doy 30 segundos porque todos me miran, no creo que no lo tenga. ¿Lo puede escribir? Si no lo escribe no puedo seguir porque la prédica de eso trata, del llamado y el propósito de Dios en su vida. Porque le quiero animar, le quiero compartir de la historia de Jacob. Que a este muchacho le dieron una palabra y por tiempo se la va a resumir. Pero lea la historia de Génesis 27 hasta Génesis 37 donde empieza la historia de José, su hijo. Que bueno, algunos que son de teléfono están escribiendo el propósito, el llamado de Dios en sus vidas. Buenísimo. Felicito. Pero este muchacho, que yo me imagino que era un muchacho, Jacob. Pero si de ahorita va a marcar un tiempo para él, su proceso tardó 40 años para haber cumplido esta palabra. Repita conmigo, por favor, 40 años. ¿Por qué le digo 40 años? Muy rápido, porque en 10 minutos vale esta palabra a usted. 20, trabajó con Labán. 7 por Raquel. Pero no le dieron a Raquel, le dieron a Lea. 7 y 7, ¿cuántos son? Y 6 por el ganado, cuando decidió irse a donde Labán. Lea la historia. Literalmente le estoy dando los 20 años. 20 años. Que se fue de su casa. Y se fue para este lado. Y 20 años trabajó aquí. Y toma a sus mujeres, sus hijos, sus cosas y nos vamos. Y regresa. Y antes de llegar a su tierra hay un cruce. Esto es una buena enseñanza. Con su hermano Esaú. Dirían en el equipo de administración. Sanidad interna, pastor. Sí, sanidad interna. Él tenía que cerrar un círculo. Que hace 20 años tenía problema. Con su hermano. Para volver. Y entrar a la verdadera bendición de Dios. Pero él aguantó 20 años acá. Y se viene para acá. ¿Cuáles son los otros 20 años? Yo me imagino. Por favor. De imaginación. De Freddy Pereira. Que José tenía 7 años. Josecito. ¿Se acuerda de José? El hijo predilecto. En ese momento. Me imagino. Que José tenía 27 años. Porque 10 años. Que se acomodan ahí. Ahí están acomodaditos. Y de nuevo. Le viene el tormento al pobre Jacob. Porque su hijo predilecto. Le dicen los hermanos. Mala onda. Que se lo comió a unas fieras. Y Jacob. Tiene una palabra de Dios. Aquí en su vida. Yo voy a tener esto. Voy a tener lo otro. Y como. Mi descendiente. Se lo comió a una fiera. Del campo. No puedes. Yo me imagino a Jacob. Orando. Reclamando al Señor. Que mirá. Que ángeles subían. Y bajaban. Y todo lo que hacía. Era próspero Jacob. Y ahora su hijo. Mi hijo. A mi predilecto. A la de mi amada. Por la cual trabajé 14 años. Y ahora me traen esta noticia mala. Dios. ¿Dónde estás tú? ¿Qué pasó con esa palabra que me diste? Yo sé que muchos estarán pensando. Este pastor. ¿Qué está pasando en mi vida? Ya me la vio como soy yo. Porque mucho nos pasa eso. El Señor de una amada. En aquellos congresos de aquí. La iglesia de Shaddai. O lo que usted quiera. De 20, 30 años. Y muchos. Como nos enseña el doctor. Tiramos la toalla. Pero en el cristianismo. Te voy a decir algo. No se tira la toalla. Cuando estamos en la fe. No se tira la toalla. Dí conmigo. No se tira la toalla. Y como dicen hoy. Si va a tirar la toalla. Es para solo secarse el sudor. Y tírela. Porque hay que seguir trabajando. Y luchando. Pues aquí Jacob. Tiene a Josecito. 10 añitos. Se le va a 17. ¿Y cuántos años. Se le desaparece José? 13 el proceso de José. Porque José dice la Biblia. Que tenía 30. Cuando lo sacan de la cárcel. Y lo ponen ahí en el trono. ¿Verdad? Entonces van 13 años. 7 años de abundancia. Y 7 años de escasez. ¿Cuántos son? 14. Más 13. ¿Cuántos? 27. Más 20. ¿Qué trabajó allá? ¿Cuántos años lleva Jacobito. Recibió una palabra profética. Y una bendición. ¿Por qué? Porque José. Fue el cumplimiento de esa palabra. Y sigue la palabra. Hasta el día de hoy. Sobre nosotros. Le cuento la verdad. Ahí no se acabó la historia de Jacob. Por eso le he contado yo. Que cuando Jacob bendice a sus nietos. Y los adopta. Bendice con la mano derecha a Efraín. Porque la palabra que le fue dada a él. De abundancia, multiplicación y fructificación. Y Efraín significa. Fructífero. Y esa palabra nos alcanza. A todos los que estamos hoy sentados. Y nos miran por las redes sociales. En el nombre de Jesús. Amén. Que nuestra descendencia será bendita. Que pasaremos de pobreza a riqueza. Que no tendremos nada. Y tendremos de todo. Porque Dios es nuestro proveedor. Él es nuestro pastor. Y nada nos va a faltar. En el nombre de Jesús. Amén. Esa palabra nos alcanza el día de hoy. Pero el proceso de Jacob. Yo corté todo lo que tenía hoy. De verdad. Por algo. Porque hoy sé que muchos. Están siendo confrontados. Y llamados a volver. Al propósito. Al llamado de Dios. En sus vidas. ¿Cuántos están caminando? En el llamado y propósito de Dios. Levanten la mano. Miren. Se levantan todas. ¿Cuántos quieren caminar? En el llamado y propósito de Dios. En sus vidas. Levanten la mano. ¿Cuántos quieren volver hoy? Al propósito. Al llamado de Dios. Pase lo que pase. Miren. Estudie toda la historia de Jacob. Es interesante. Claro. Esaú. Fue feliz. Esaú. Se fue con aquellas mujeres. Que el papá no quería que se fuera. Él fue feliz. Y si usted lee la palabra de Esaú. Dice. Vas a ser guerrero. Vas a luchar. Vas a sufrir. Y Esaú lo hacía. Porque las palabras que salen de nuestra boca de bendición. Se van a cumplir. Tenga cuidado con lo que decimos. Por favor. ¿Cuántos bendicen a sus familias aquí? ¿Cuántos quieren bendecir más a sus familias aquí? Y como nos decía el doctor la semana pasada. A mí me gustó tanto el ejemplo. No mira a él. No. Mírese en el espejo. Y bendígase. Yo me bendigo todos los días hermano. Señor. Sé que no tengo pelo. Pero. Manténme joven. Por favor. Le digo. Ayúdame a hacer ejercicio. A cuidar mi cuerpo. A no comer comida chatarra. Señor. Ayúdame. Y me miro al espejo. Y me declaro bendición. Porque tengo en mi boca. Palabra de bendición. Voltece con alguien. Dile una palabra de bendición. Voltece. Dígale. Te bendigo en el nombre de Jesús. Te bendigo. Inaugure palabra de bendición. Aquí en casa de papá. Estamos en la presencia del Señor. Bendígalo. Si usted está peleando con su esposa. Vení mamita pues. Te bendigo. Pero no peleemos. No seamos como los del mundo. Que vienen peleando. Amo las cosas buenas. Busquemos a Dios. Todos los días de nuestra vida. Si usted está peleando con su hijo. Va y búsquelo. Si usted le cae mal. Su jefe. Bendígalo. Pero algo le sé decir yo. Hay una palabra de bendición. Vamos. A la palabra del Señor. Por favor. Vamos a la palabra del Señor. A lo que el doctor ha repetido. Yo estoy de acuerdo con él. Repitamos. Romanos capítulo 8. Vamos a Romanos capítulo 8. Repitamos. 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 Romanos capítulo 8. Versículo 28. Y sabemos que los que aman a Dios. Esto es. Esto es. ¿A qué cosa? A los que con su propósito. Porque los que antes conoció. También. ¿Qué cosa? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de sus hijos. Versículo 30. Y a los que predestinó. A estos también. ¿Qué? Llamó. Pero ¿para qué no llamó? ¿Para qué no llamó? Vamos a. Por favor. A Efesios capítulo 1. Mire para qué no llamó. Mire por favor. ¿Para qué no llamó? Efesios capítulo 1. Ya está en Efesios capítulo 1. Yo soy más rápido que el papel. Que el teléfono. Se da cuenta. Está conmigo. Sí. Efesios capítulo 1. Versículo 3. En adelante. Bendito sea el Dios y Padre. Nuestro Señor Jesucristo. Que nos bendijo. Con toda bendición. ¿Dónde? En los lugares celestiales. En Cristo. Según nos escogió. En Él. Antes de la fundación del mundo. Para que fuésemos. ¿Qué cosa? Santos. Y. Hola amados santos. Dios los bendiga a todos ustedes. ¿Dónde están los santos? Del Dios Todopoderoso. Que fueron escogidos. Antes de la fundación del mundo. Quiero oírlos. Quiero verlos. Quiero saludarlos. ¿Dónde están los santos? Y que estemos sin mancha delante de Él. En amor. En amor. Predestinándonos. ¿Para qué cosa? Ser adoptados hijos suyos. Por medio de Jesucristo. Según. El puro afecto. De su voluntad. Para la alabanza de su gracia. Con la cual nos hizo aceptos. ¿Usted cree que éramos aceptos? Ah. Ahí está Fernando. Ese lo quiero para acá. No hombre. Fue la gracia de Dios. Que le dijo al tal Fernando. Al tal Jorge. Al tal Lucía. Quien sea. La gracia. Te cubre. Y eres acepto delante de mí. Porque Él es santo. 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 Y estar delante de Él. ¿Cómo hemos de estar nosotros? Santos y sin mancha. Pero por su puro amor. Pero mire que bonito todo eso. En quien tenemos redención. El versículo 7. Por su sangre. Perdón de pecados. En una riqueza de su gracia. Que hizo sobreabundar. Para con nosotros. Con toda sabiduría. Y inteligencia. ¿Dónde están los sabios. Inteligentes. Del 2018. En Guatemala. ¿Dónde están? No los miro. ¿Dónde están los sabios. Y inteligentes. De Guatemala. ¿Dónde están? Pastora Isa. También oraba. Que estamos en un país. Y tenemos que hacer las cosas. Que debemos de hacer. ¿Dónde están los sabios. Y los inteligentes. Los mejores trabajadores. Las mejores empresas. ¿Dónde están? Porque la sabiduría. Y la inteligencia. No ha sido dada. A nosotros. Amén. Y mire que dice. Dándonos a conocer. El misterio. De su voluntad. Según su beneplácito. El cual se había propuesto. En sí mismo. De reunir. Todas las cosas. En Cristo. En la dispensación. Del cumplimiento. De los tiempos. Así las que están. En los cielos. Como en la tierra. Mire. Estudia ese pasaje. La dispensación. De los tiempos. Este tiempo. Que estamos viviendo. No es un tiempo. Cualquiera. Este tiempo. No es un tiempo. Cualquiera. Estos tiempos. Son del fin. Que el rey de reyes. Y señor de señores. Viene ya. Hay hambre. Pestilencia. Enfermedades. O sea. Los muertos. Plásticos. Tirados. En los cielos. O sea. ¿Qué está pasando? El hombre. Está acabando. La creación de Dios. Pero hay algo. Que no se ha terminado. Y está preparado. Un palacio eterno. Para nosotros allá. Está a punto. De abrirse. Las puertas del cielo. Para que caminemos. En calle de oro. Y estemos con él. Por los siglos. De los siglos. Esto se va a acabar. Esto en que estamos. Se va a acabar. Este mundo. Se va a acabar. Pero tenemos que estar listos. Y preparados. Para ir con él. Está listo. Y preparado. Está haciendo el plan. Y el propósito de Dios. Para su vida. Está listo. Para el viaje. Hoy leí una frase. Que me gustó mucho. Dios nos transforma. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos transforma. Amén. Y Dios nos va a transportar. A otro rey. ¿Cuántos están listos. Para el transporte eterno? O no está preparado. O no se siente digno. O no ha hecho lo que Dios. Pero hoy. Hoy es un día. Hacer un alto. Y decirle al Señor. En mi aquí Señor. Vuelvo a mi primer amor. Vuelvo a hacer lo que tú quieres que hagas. Y quiero terminar leyendo. Por favor. El versículo 11. En él así mismo tuvimos herencia. Habiendo sido predestinados. Conforme a qué cosa. A qué cosa. Al propósito. De que hace. Todas las cosas. ¿Quién hace todas las cosas? Usted que es pilas. O yo. ¿Quién hace todas las cosas? Fuiste destinado. Para hacer las cosas de Dios. ¿Sí o no? Fuiste destinado. Para las cosas de Dios. La pregunta. ¿Las estamos haciendo? ¿O nos estamos haciendo los locos? Como ven Chapin. Pero se acabó. Hoy. Es un día diferente. Y termino diciendo. ¿Para qué vamos a hacer las cosas de Dios? A fin de que seamos. ¿Para qué cosa? Versículo 12. Está conmigo. Es capítulo 1. A fin de que seamos. Para la alabanza. De su gloria. Nosotros. Los que primeramente. ¿Qué cosa dice? Es que esa palabrita. ¿Qué dice? Esperábamos. Jacob esperó. El cumplimiento de la palabra. Y todos los hombres de Dios. Pero hoy estamos hablando de Jacob. La pregunta de hoy. ¿Estás esperando el cumplimiento. El propósito de Dios. Para tu vida. ¿Estás trabajando en él? ¿Estás luchando por él? Si ya tiraste la toalla hoy. Te voy a invitar a que vengas al altar. A que recoja la toalla. Y diga. Señor perdona. Yo sí. Quiero seguir el propósito tuyo. Y quiero pedirle a todos. Por favor. Que cierren sus ojos. Porque sé que. Este domingo. Era para esto. Para llegar a tu mente. A tu corazón. A tus sueños. A tus propósitos. De verdad. Escribe tu propósito. Escribe tu llamado. Lo hemos dicho. Vemos apóstoles. Profetas. Evangelistas. Maestros. En el reino. Dios te ha llamado. Hay adoradores sentados. Hay intercesores. Sentados. Pero hoy. Hoy te encontrarás con el propósito. El llamado de Dios en tu vida. Lo que te dijeron hace 15, 20. Estudia la historia de Jacob. Te resumí 40 años. 40 o 42 años de Jacob. Y él no dudó. Un momento. Porque allá. Lo leímos en el capítulo 27. Que el Señor le decía. Jacob. Yo estaré contigo. Todos los días de tu vida. Y hoy el Señor le recuerda a nosotros. Que estará con nosotros. Todos los días de nuestra vida. Estás pasando cosas buenas. Estás pasando cosas malas. Estés sin esto. Estés con otro. Yo te vengo a decir hoy. En el nombre de Jesús. Actívate. Rejuvenéte. Que el rejuvenecimiento del Espíritu Santo. Entre a tu vida. Y que el llamado. Y el propósito de Dios. Lo veas cumplir. Hay un supremo de amado. Hay un llamamiento. Para cada uno de nosotros. Pero que bueno que lo haya. Y esté escrito. La cosa es. Que lo hagamos. Actí голос. Se ha könnt. Actí. 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 Actí.